¿Qué tal jóvenes? Muy buenos días. En esta semana vamos a desarrollar el tema la independencia de Perú, pero antes de entrar leyendo a lo que es el contexto de la independencia de Perú, en primer lugar hay que preguntarnos ¿Representó verdaderamente una independencia o fue un concierto sudamericano, un concierto sudamericano de ideas? La semana pasada habíamos hablado nosotros sobre la emancipación, pero una cosa es la emancipación y otra cosa es la independencia. Son dos conceptos totalmente diferentes. Te había manifestado que la historiadora Margarita Gisset sostiene que lo que hubo y lo que pasó en América viene a ser un concierto sudamericano de ideas porque la independencia desde un punto de vista externo ha estado influenciado por la ilustración. Para entender en primer lugar el proceso de la independencia me voy a situar en primer lugar en lo que es una línea del tiempo. Mira bien, en el año 1776 claramente te dice que un 4 de julio de 1776, ¿qué se produce? Se produce justamente la independencia, la llamada independencia de los Estados Unidos. Y tú te acordarás que en aquellos años del siglo XVIII a ese territorio, a ese territorio que no existía incluso ciclo más antes, viene a ser lo que tú comúnmente lo conoces como la denominada trece colonias, ¿no? Trece colonias. Donde participan Brian Adams, Abraham Lincoln, George Washington, Yanny Hine, Yanny Hanco. Pero sobre todo, quien logra, quien logra, quien logra, dice redactar, redactar, quien logra redactar la carta, la llamada carta de independencia, viene a ser justamente Tomás, Tomás Jefferson. Thomas Jefferson. Entonces, la carta o el acta de independencia de los Estados Unidos está bajo el concepto, bajo el concepto huir, huir de usted. Entonces, quiere decir que para consagrar el proceso de la independencia en América del Sur, en América del Norte, ¿qué se había producido? Ya se había producido la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776, influenciado por la corriente La Ilustración. Vamos al año 1780 al año 1783. ¿Qué es lo que va a suceder en el Perú? En este caso, hablamos sobre lo que viene a ser el virreinato, el llamado virreinato peruano, ¿no? Hablamos el virreinato peruano. En estos años, quien tenía el control del sistema político, en otras palabras, era la llamada, la llamada familia de los Borbones, o la dinastía de los Borbones de Francia. En este contexto, estalla la llamada, o la denominada revolución de Tupac, de Tupac Amaro, Amaro II. Te había explicado anteriormente, que no todos lo ven este acontecimiento como una revolución. Algunos tienen el concepto de una rebelión, otros un movimiento social, y para otros intelectuales viene a ser un separatismo, ¿no? donde Tupac Amaro II logra obtener, dice, la victoria en la denominada batalla, en la llamada batalla de San, la llamada batalla de San Garará. Pero va a ser derrotado, derrotado en la batalla de Checa, en la batalla de Checa Cupe. Cuando estalla la revolución de José Gabriel Condor Canqui, en ese momento y en ese contexto, el virrey era Agustín de Jaure. Y acuérdate tú que la revolución de José Gabriel Condor Canqui llega a tener dos fases, la fase quechua y la fase aymara. En la fase aymara lo continúa Diego Cristóbal y Tupac Atari, lo que viene a ser el Alto Perú, hoy en día conocido como la República de Bolivia. Pasamos al año 1789. ¿Qué es lo que va a llegar a suceder en este año específicamente en Europa? ¿Qué pasa en Europa en el año 1789? Y en este caso me voy a referir justamente en Francia. ¿Qué sucede? Lo que va a llegar a suceder es que se produce, se produce la denominada revolución, la denominada revolución francesa. Y en esa llamada revolución francesa, ¿qué se va a llegar a aprobar? Se llega a aprobar un acontecimiento que es el aporte sustancial que se va a dejar en la humanidad, lo que viene a ser justamente la declaración la declaración del hombre y el ciudadano. Pero ten en cuenta que cuando estalla la revolución francesa, está estallando en un contexto de la edad moderna, donde el hombre se libera del dominio y el pensamiento de la iglesia, donde va a predominar la razón o la capacidad antropocéntrica del hombre. Y vamos a tener grandes representantes como Carlos de Conrad, con actitud Rusiú, a Hume, posteriormente tenemos a René Descartes, a John Lu, vamos a tener también a Khan, quienes van a predominar el juicio crítico del conocimiento a priori y del conocimiento posteriori. Entonces, aquí predomina la razón. El hombre ya no es un animal cívico, sino el hombre ya viene a ser un animal político, como dice Aristóteles. Cuando llegamos al año 1821, en el año 1821, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en ese año de 1821? Que en el año de 1821 se produce justamente lo que vendría a ser la llamada independencia, la llamada independencia de Perú, que en este caso vendría a ser con José, con José de San Martín. Pero nuestra independencia estaría culminando en el año 1824, que en este caso vendría a ser justamente la corriente libertadora, pero vendría a ser justamente con Simón Bolívar, ¿no? Con Simón, con Simón Bolívar. Entonces, para poder entender nosotros la independencia de Perú, acuérdate que hay que ver primeramente el contexto. El contexto nos dice qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió verdaderamente en el mundo. Lo que pasó en el mundo es que en el año 1776, bajo la influencia de las ideas liberales de la ilustración, se produce la independencia de los Estados Unidos. Y bajo la influencia de la ilustración, en el año de 1789, en donde el hombre se libera del dominio y del poder de la iglesia, y el hombre actúa en base a la razón y en base a la influencia de la ilustración de las ideas liberales, estalla la Revolución Francesa. Y que su mayor aporte es la declaración del hombre y el ciudadano, que se da en el contexto de la asamblea, asamblea constituyente. Es por eso donde yo te vuelvo a decir, como dice Margarita, dice, ¿fue verdaderamente un proceso de independencia o fue un concierto sudamericano de ideas lo que se vivió en el contexto del siglo XVIII, tránsito al XIX? Entonces, es necesario comprender esta línea del tiempo, es necesario comprender la línea del tiempo, para poder tener nosotros una idea bastante clara acerca de lo que llega a ser el proceso, el llamado proceso de la independencia. Ahora, al hablar nosotros del llamado proceso de la independencia y comprendiendo nosotros lo que es la línea del tiempo, acá tenemos que tener en cuenta muchos factores jóvenes. ¿Por qué hay que tener en cuenta? Que no es simplemente el único antecedente que sucede en la independencia de los Estados Unidos, como la declaración del hombre y el ciudadano, aunque son los dos fundamentales, sino que a lo largo de este proceso del siglo XVIII, entrando ya hacia la mitad del siglo XVIII, acuérdate que España ya no era la potencia de antes, España era potencia hegemónica en el siglo XVI. Siglo XVII España viene en la debacle económica, España pierde potencia, pierde poder y se van recuperando los reinos de Inglaterra y a la vez el reino de Francia, de Francia. Entonces, una vez aclarado este panorama, vamos a hablar nosotros ahora sobre lo que llega a ser justamente la llamada expedición. Cuando yo te hablo básicamente de la expedición, cuando yo te hablo de la expedición, vamos a decir que a partir, a partir del año, a partir del año de 1814 al año de 1816, se forma el ejército libertador. Se va formando el llamado ejército libertador. ¿Quiénes llegaron a integrar al profesor el ejército libertador? Lo integraron jóvenes de raza blanca, indígenas y negros. El negro podía canjearlo a costa de su libertad, el proceso de la independencia. Entonces, cuando San Martín forma el ejército libertador, el que va a cruzar la cordillera de los Andes, se forma y la primera victoria o la primera expedición que se va a llegar a obtener, justamente viene a ser, viene a ser justamente la liberación y la autonomía de Chile bajo el dominio occidental y societal de los españoles. Quiere decir que se produce, se produce la, la independencia de Chile, se produce la idea de Chile, un 5 de abril del año 1800, 1818, a lo cual José de San Martín deja como presidente de Chile a Bernardo O'Higgins. Como presidente a Bernardo O'Higgins. Una vez que se haya consolidado la independencia de Chile, habiéndolo obtenido en la batalla de Maipú, habiendo derrotado, se va a llegar a producir, se produce justamente, te dice, se produce la denominada travesía. Entonces dice, se produce la, la travesía. Y la travesía va a estar liderado por el inglés Lord Cochrane. El inglés Lord Cochrane, conocido bajo el apelativo Lobo de Mar, por las experiencias marítimas y victorias y combates que ha tenido. Entonces la misión de Lord Cochrane es ver el lugar exacto donde iba a desembarcar José de San Martín. Entonces San Martín, San Martín, cuando San Martín llega al Perú, era evidente que va a llegar a los bañarios de Ancón. Pero su cuartel lo va a realizar justamente en donde en la llamada Bahía, en la llamada Bahía de Paracas. Y Paracas lo tenemos ubicado en lo que viene a ser Ica, Icapisco. O lo podemos denominar su primer cuartel, su primer cuartel. Pero posteriormente San Martín decide abandonar, dice, Paracas y se va a trasladar a la parte, se traslada a la parte norte del Perú, que en este caso sería Guaura. Guaura. Pero ¿por qué San Martín abandonó el sur y se va al norte? En primer lugar, porque el sur era una población a favor de los realistas, a favor de los españoles. El norte era el sector que apoyaba a los patriotas. Pero también San Martín abandona el sur porque San Martín se dio cuenta que si fracasan los proyectos políticos militares por el sur, el océano es cerrado. En cambio, por el norte, el océano es abierto porque sales a Guayaquil. De ahí tienes entrada y salida a Colombia y de ahí a Venezuela, en caso que fracasaran los proyectos federativos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los hechos más importantes del proceso de la independencia con José de San Martín? Vamos acá. Vamos a poner directamente los hechos más importantes. Mira, a ver. Los hechos. Una vez que San Martín llega al Perú, para San Martín era decisivo ¿qué cosa? Para San Martín era decisivo una batalla. La llamada batalla, la llamada batalla, batalla, cerro, cerro de Pasco. ¿Por qué para San Martín era decisivo la batalla de cerro de Pasco? Porque cerro de Pasco era el núcleo y el corazón y el tentáculo. Ahí se encontraban los centros mineros y ahí se encontraba gran parte y contingente del ejército español custodiando y controlando, maltratando, discriminando a la población indígena en los centros mineros para extraer ese recurso. Entonces, San Martín dejó encargado, dejó encargado al general al general Álvarez al general Álvarez de Arenales, al general Álvarez de Arenales. Entonces, una vez que se consagró la victoria en cerro de Pasco, ¿qué es lo que se va a llegar a producir? Se va a llegar a producir la primera conferencia. Entonces, la llamada primera conferencia, la llamada primera conferencia, la llamada primera conferencia, viene a ser la conferencia de Miraflores. En esta conferencia de Miraflores, se entrevista por un lado, San Martín envía a un representante, envía directamente, dice, a García, a García del Río. Envía a García del Río, por el bando, por el bando patriota. Los españoles deciden enviar a Aipólito Aipólito Unanue. Deciden enviar a Aipólito Aipólito Unanue. Pero no conforme con ello, el virrey, en ese momento, era el rey Pesuela. Pesuela va a ser destituido, por no tener la capacidad política de persuadir y que San Martín abandone el Perú. Inmediatamente viene, viene la llamada conferencia de Punchauca. Viene, dice, algunos le llaman la conferencia, otros lo denominan la entrevista, la llamada conferencia de Punchauca. Una vez destituido, el virrey Pesuela, el virrey Pesuela, nombran a otro virrey. Entonces, ese otro virrey viene a ser el nuevo virrey viene a ser José, José de la Serna. Y la propuesta política de José de la Serna es decidir quedarse en el Perú. En otras palabras, se decide quedar en parte parte de la Sierra Central y a la vez decide quedarse en el Cusco, ¿no? Entonces, quiere decir que José de la Serna va a ser derrotado en el año de 1824. ¿Pero por quién? ¿Por Simón? Por Simón Bolívar. Bolívar derrota a José de la Serna. José de la Serna. Muy bien. Ahora vamos a ir directamente cuáles son los hechos sociales. Cuando San Martín consolidó, dice, consolidó la independencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista social, ¿qué se aprueba? Se aprueba la llamada, se aprueba la llamada ley, la llamada ley, la llamada ley de vientres. Pero esta ley de vientres no se respeta al interior del proceso de la independencia. ¿Por qué? Porque muchos criollos eran dueños de haciendas y plantaciones y estos criollos iban en contra de sus intereses porque al darle la libertad al esclavo, ese esclavo podría andar con un documento y con ese documento tendría el derecho a ofrecerse su mejor mano de obra al mejor postor que le desea pagar. Por lo tanto, la ley de vientres no fue respetada por la érita de los criollos. En segundo lugar, dice, se produce la abolición la abolición lo que viene a ser la abolición del tributo. Una vez que se consagra la independencia viene justamente el llamado aspecto político. el llamado aspecto político. En el aspecto político lo que se va a llegar a dar es, dice, se va a redactar se redacta el acta el acta de independencia. ¿Quién va a redactar el acta de independencia? Lo redacta dice Manuel Manuel Pérez de Tudelga. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente no se hubiera redactado ni se hubiera formado el acta? Muy simple. No se hubiera reconocido la independencia de Perú. En la independencia de Perú, la carta tiene una característica estamentaria. asistieron cabildos, nobles, criollos, intelectuales de la Universidad de San Marcos, el pueblo. Cuando se firmó el documento en el acta de independencia, el documento tiene un orden estamentario, estamentario. Lo que quiere decir que nuestra acta de independencia es una acta de soberanía del pueblo. En cambio, 45 años antes se había producido la independencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el concepto de idea de la carta de independencia de los Estados Unidos con Thomas Jeffers es huir de usted. ¿Y de qué huir de los Estados Unidos? De Inglaterra. En cambio, de nosotros es un acta del pueblo, de soberanía. Pero, acá viene otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera tenido la victoria en la batalla de Waterloo y no la derrota? Si Napoleón derrotaba al triángulo de las alianzas, Napoleón hubiera tomado posesión sobre América del Sur y hubiéramos seguido siendo colonias ya no de España. Pasaríamos a ser colonias directamente de los franceses con Napoleón Bonaparte para empezar. Ahora, este es desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista político se va a producir, dice, una llamada reorganización. se produce una llamada reorganización una llamada reorganización del Estado. Se va a producir una reorganización del Estado, pero los problemas políticos, sociales, económicos van a ser más difíciles de las que ustedes creen, joven. ¿Por qué, profesor? Porque acuérdate de lo que te dije clase pasada, son 300 años de dominación del virreinato peruano. Por lo tanto, San Martín está asumiendo un control educacional de analfabetismo y un grupo porcentaje reducido de analfabetismo que son los criollos, desempleo, crisis económica, paralización de las fuerzas productivas. Entonces, quiere decir que los problemas políticos y sociales se han heredado directamente del dominio de 300 años de lo que viene a ser el virreinato, el virreinato peruano, llamado virreinato peruano. Vamos al siguiente punto. Viene posteriormente te dice la llamada entrevista de Guayaquil. la entrevista de Guayaquil. ¿Quién se entrevista en Guayaquil? Por un lado, se va a llegar a entrevistar José de San Martín y Simón Bolívar. Se presume que San Martín le solicita apoyo a Simón, a Simón Bolívar, San Martín. Pero este se lo niega. En realidad no existe ningún estudio hasta el día de hoy en que te aclare qué es lo que se llegaron a conversar entre ambos libertadores. pero se presume que Bolívar le haya pedido a San Martín que abandone el Perú para que él pueda tomar posesión y control político de todo América. De todo América. Ojo con lo que yo te estoy diciendo. Como fracasa básicamente la entrevista entre San Martín y Bolívar dado que San Martín quería solicitarle apoyo político y apoyo económico a Bolívar y este se lo niega. Se lo niega. Entonces quiere decir que para el año 1845 el propio José de San Martín le escribe una carta a Ramón Castilla lamentándole no haber consolidado la independencia del Perú completamente en un sentido político porque en realidad la independencia se iba a proclamar el día 15 de julio de 1821 en Guaura. Pero ¿por qué no lo proclamó San Martín en Guaura? Porque probablemente en Guaura no se encontraban los nobles no se encontraban cabildos no se encontraba la élite intelectual criolla como si lo hubo o no existió para el acta de independencia de los Estados Unidos por eso que San Martín lo trasladó para un 28 de julio de 1821 1821 entonces San Martín San Martín San Martín al regresar de otra de la entrevista de la entrevista con Bolívar San Martín renuncia en otras palabras al protectorado ¿y qué cosa era el protectorado? el protectorado era entre otras palabras un sistema político constitucional constitucional pero también renuncia a lo que viene a ser la llamada orden la llamada orden del sol y antes de retirarse José de San Martín va a dejar instaurado el primer congreso peruano entonces jóvenes para entender el proceso de la independencia primero preguntémonos ¿qué pasó en el mundo? en el mundo se desarrollan las ideas liberales que viene a ser la ilustración y la ilustración viene a ser un movimiento político ideológico que surge en el contexto del siglo 18 basado en la razón antropocéntrica del hombre donde el hombre se va a dejar de dominar o va a dejar de ser un ser cívico y pasa a ser un animal político entonces en base a la ilustración se obtuvo la independencia de los Estados Unidos y la declaración del hombre del ciudadano en 1789 segundo dato España no gobernó 300 años de dominación el hecho que San Martín haya consagrado la independencia eso no quiere decir que nosotros automáticamente hayamos sido autónomos e independientes porque seguimos arrastrando la cadena política económica social cultural y psicológica de la dominación de 300 años muy bien jóvenes espero que te haya gustado la clase del día de hoy nos vemos la siguiente semana por el mismo canal cuídate